Se hace referencia al anterior y al viejo, sin embargo se cambiaron cosas sensitivas. Nos preocupa enormemente como ciudadanía que no es la actitud nada disimulada de esta alcaldía por las mega obras y los megaproyectos. Playa de 120 millones, mercado de marisco de 40 millones, plan de ordenamiento territorial donde ahora puede ser 2.000 personas por hectárea, es decir, grandes edificaciones, todo suena a magnificencia, todo suena a grandes y esto no es desafío. O sea, me dicen 2.000 personas por hectárea, se pasa de 1.500 a 2.000 por lo que entiendo entonces. Se pasa de 1.500 a 2.000 personas, yo no soy arquitecto ni tú tampoco, pero como ciudadano aquí no eres, 500 personas más en un hectárea, en un edificio son bastantes pisos más. Bueno, muchas gracias Luis, Luis Pinedo, la Red Ciudadana y los Ciudadanos también del Distrito Capital piden participación en lo que va a ser la próxima reunión.